Cosas 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 Y a su lado pues se encuentra Alcy Rivero, director y locutor De Happy FM ¿Qué tal? Muy buenas ¿Cómo estás? Bien Rosy, buenas tardes No te molestaron porque he empezado por Paki No, no, para nada, para nada Las mujeres siempre primero Gracias a una mujer estamos nosotros los hombres vivos Sí, es verdad Lo primero son las mujeres Eso es cierto Bueno, ocho años que llevas realizando una campaña La campaña o recogida de juguetes y alimentos Pero dos años consecutivos que llevas haciendo el Happy Baby ¿Qué diferencia de una y la otra? Bueno, los primeros seis años que se hizo la recogida de alimentos Siempre eran productos no perecederos Arroz, pastas, legumbres, etcétera y demás Entonces bueno, como fui el pionero digamos en este caso En hacer el tema de la recogida de alimentos Después se sumaron diferentes medios de comunicación A seguir haciendo esta misma labor Genial Que genial porque entre más medios se unen a esto Pues a más familias y a más personas llegan Claro Entonces llegó un momento en que digo Arroz, legumbres, pasta Y siempre como yo siempre lo he hecho con la gente de Cruz Roja Un día me senté con ellos y digo Mira, ¿cómo estamos este año para el tema de la recogida? Y me dijeron, mira, bien Lo que pasa es que todos los años lo mismo Y no nos gustaría hacer algo diferente Digo, y a mí también Porque tú sabes que a mí me gusta siempre improvisar Entonces digo, bueno, pues Siempre nos acordamos el gallo Y la gallina Pero nunca se acuerda el gallo de cuando fue pollo Entonces hay que acordarse también de los pollitos Hay que acordarse de los bebés Hay que acordarse de los más indefensos Y además son productos muy caros Y no llega al alcance de todo el mundo Cuando hablo no solamente de comida, leche Está la parte del aseo, pañales Porque ya no es como antiguamente Antiguamente yo me acuerdo a mi madre Los pañales los lavaba manos en la pileta Que eran pañales de tela Y esos mismos pañales una vez que se lavaban Ya el chiquillo era grande Pues se cogía para limpiar los cristales Sí, es verdad Y hoy en día también lo cogen los niñitos para tenerlo así Y se van a amar a la chupa Y un par de cosas Y además tú entiendes mucho porque tienes dos críos pequeños Un niño y una niña Y sabes perfectamente Y todos los que somos padres Sabemos perfectamente el gasto que conlleva ¿La recogida cuándo va a ser? ¿De alimentos? Pues será mañana viernes Mañana viernes, día 22 Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde En los estudios de la radio ¿Dónde están? En la avenida Juan de Betancourt Debajo de la Policía Nacional Para que el mundo se ubique Frente a la gasolinera Cepsa No va a ser publicidad Esperemos que después a la gente de tienda Ya le ponga a Sabina gratis Pero bueno Todo se ha hecho de paso No tiene pérdida Bien, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde ¿Y allí con qué nos vamos a encontrar? Porque me imagino que tú no estarás solo No, no, no Para nada Estamos todos los compañeros de Happy Estará Vicky Estará Michael Ramírez Estará Nacho Hernández Estaremos todos Los que componemos la radio Y evidentemente estaremos con uno de los pilares De la solidaridad Como es en este caso Bueno, pues Cruz Roja Bien, perfecto Paqui, voy contigo Con la vicepresidenta de Cruz Roja Pero voluntaria ante todo Porque primero fui voluntaria Llevo 8 años de voluntaria Y ahora llevo un año de vicepresidenta Perfecto Este tipo de ayudas viene Vamos, de mil maravillas Perfecto, perfecto Que ni pintado Porque siempre se necesita ayuda Siempre y más Desde que nos tocó esta crisis Que estamos pasando tan mala Que se creen que pasó Pero no ha pasado Y lo tenemos nosotros Comprobándolo todos los días Eso se sigue Lo que acabas de decir Es muy importante Porque Decimos eso hoy en día Que ya la crisis ha pasado Y la realidad no es esa No es esa No ha pasado Porque Si es verdad que se ha seguido Se ha generado más empleo Más trabajo Pero es un empleo precario Entonces La gente sigue necesitando ayuda Sobre todo lo que es alimento Las familias que tienen niños Sobre todo Porque es de quien más Nos acordamos de los niños Los mayores nos apañamos Con cualquier cosa Pero los niños No pueden faltar Sin su comida Sin su chocolate Sin sus bocadillos Sin su leche Y sin sus cosas Y los bebés Que es lo que decía aquí Nuestro compañero Que de los bebés Nos acordamos Porque los tenemos en casa Pero también comen Y hacen su pipí Y hay que lavarlos Y hay que tenerle sus cositas Lo del aseo Sí que fue Es muy buena idea Pañales Toallitas ¿Qué suelen donar más? ¿O dar más? ¿Alimentos? ¿O las dos cosas? Combinadas El año pasado estuvo muy bien Porque además tuvieron Cruz Roja Para ocho meses Con todo lo que se donó El año pasado Tuvieron para ocho meses Para los bebés Potitos La leche especial ¿Sabes? Que llevan los niños De diferentes marcas Cereales Toallitas Polvo de talco ¿Cómo se llama? Viva Porú Cremas para la soñadura La rosadura A tuzán Etcétera A mí me gustaría Ser un poco comprometida En todo esto Pero también Donar productos para celíacos Correcto Hay muchos niños ¿Verdad? Sí además Comparto esa idea contigo Lo he dicho varias veces También por la radio Que aparte Que es más sano Es bastante importante Porque hay muchos niños Que también son celíacos Entonces Bueno Los que puedan Y las que puedan Fantástico Pero si no se puede Un paquete de toallitas Tú te vas a comprar El supermercado Te viene un pack De 12 De 6 Cógete un paquete de esos Y lo llevas a la radio Y si no puedes pasar por ahí Tocas la pita Y lo lanzas por la ventana Ya que esa era O.R. Sí, sí Pues mucha gente que lo hace No puedo, no tengo tiempo ¿Cómo va a ser eso? Sí, sí Si no tengo tiempo Toma Sí, sí Pasa por la pita Le toca la pita Baja la ventanilla Toma Vale, estupendo 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 El gesto es lo que Repetimos ¿Cuándo será? Mañana Mañana viernes Día 22 Qué mejor lotería que regalar Solidaridad Sí, es verdad Paquete de toallitas Un paquete de toallitas Mira, yo me acuerdo siempre El año pasado Acordáis Gofio Sí, sí Galletas Para bebé Lo que tú le das a un bebé Tú pregúntale a tu madre Que comías tú de pequeño Bueno Y a tu madre te va a decir Sí Compota Estamos también viendo un vídeo Donde hay diferentes personas Donde también está mi compañero Daniel Suárez Que nos lo pasamos Pipa Tengo que decirlo Sí, sí Grabándolo Mucha gente ahí Ha participado en ese vídeo Sí, este año quizás era algo diferente Todos los años en la radio Vi que yo hacemos un rap ¿No? De recogida de alimentos Recogida de alimentos Venga todo el mundo Y coja fundamento Sí Entonces ya los niños se la sabían Digo, bueno, este año ¿Qué canción hacemos? Y me inspiré en por qué ¿Por qué? ¿Por qué todos los años Tenemos que hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué todos los años Tenemos que acordarnos De las personas Y hay gente pasando hambre Niños, etcétera? Y todo esto me pasó porque El primer El segundo año Que yo fui a Hicimos la recogida de alimentos Yo decidí no ir No entregar más ninguno Porque la misión Que tiene Cruz Roja Es que el mismo día 24 Todas las familias Tengan esto en casa Y eso es maravilloso ¿Crees que se va a cubrir Totalmente, Paqui? Totalmente no se cubre Porque es mucha La necesidad que hay Es mucha la necesidad que hay Pero ayuda muchísimo No se cubre total Pero ayuda muchísimo Y nosotros tenemos Mucha tranquilidad Sabiendo que Tenemos esa ayuda ¿Cómo podemos colaborar Con ustedes el día 24? El día 24 Aún Nosotros todavía No tenemos programado Para el día 24 Tenemos programado Para mañana El día 22 La paliza La paliza que nos tenemos Que dar mañana Todo el día allí Con él Paliza que lo hacemos Muy a gusto Porque además Desde hace un mes Estamos todos ¿Cuándo es la recogida? ¿Cuándo es la recogida? Y nos estamos apuntando Porque además Lo vivimos Nosotros vivimos ese día Y luego el día 24 Ya no sé Los compañeros Que tendrán ellos todavía allí Nos tenemos que reunir Esta tarde Y veremos a ver Que es lo que se prepara Para el día 24 Ajá No solo se recoge comida Solo en estos días de Navidad Sino a lo largo de todo el año A lo largo de todo el año Se recoge Porque solemos tener Colegios Hacen recogidas de comida De la Comunidad Económica Europea También nos mandan comida Para varias ONGs De aquí de la isla Y hay varias Pero la grande Grande Más importante La hacemos ahora Que no sé si Que ahora es cuando Nos acordemos Que la gente Tienen que comer ¿No? Eso es lo que yo Hay veces que Me viene a la mente Esa frase Que acabas de decir Que es que Las personas Tienen que comer siempre Todo el año Tenemos que comer siempre Lo que ocurre Que parece Que son fechas claves Sí, pero ¿De qué manera Podemos colaborar Con Cruz Roja? En este sentido Pues colaborando Todo el año Durante todo el año Todo el año Eso Llevando Eso es Dando todo lo que pueda Lo mismo De ropa Cruz Roja No suele coger Pero juguetes Para los niños Sí Porque pensamos Que los niños Y no juguetes Que mi hijo Ya no lo utiliza Lo llevo No Porque a todo un niño Que se agradece A ver Que no se desara Nosotros no rechazamos nada Pero a todo un niño Pero a todo un niño No le puede dar Un juguete Que no viene envuelto Que no viene En su bolsita ¿Sabes? Porque piensan ellos Que como que no es igual Pero que nosotros Lo admitimos todo Todo el año Todo lo que nos puedan dar Y cada vez que puedan Hacer alguna recogida Que solemos hacerlo Varias veces al año Hay equipos Partidos de fútbol Que se hacen Para recoger comida Benéficos Hay No sé Muchos eventos Que se hacen Con la cosa De recoger comida Al sí Es muy importante Lo que acaba de decir Paqui Y es que Bueno Yo solamente tengo Una hija Ella tiene ya 17 años Y cumplirá Si Dios quiere 18 en nada Porque uno Pasa el tiempo muy rápido Pero tú que tienes A dos chavales Niña, niño Pequeño Se vive a tope Todos estos días Hasta rellevamos Eso es un escándalo En casa es un escándalo Pero bonito ¿Verdad? Alegre Eso de regalar juguetes Pero nuevo Sí Yo Yo soy partidario De un niño Si no come Un niño Si no come No puede jugar Yo me acuerdo De jugar De pequeño Con un trompo Me acuerdo De jugar Con una rueda Y me divertía Muchísimo Pero si tenía Comida en el estómago Pues todavía Me divertía mucho más A mí no me hacía falta El tener Ningún tipo de juguetes De nuevas tecnologías Como hoy día Para divertirme Yo jugaba al escondite Jugaba con tierra Que se decía Sí, sí Pero esa es otra época No, no Mira Yo es la misma Para mí es la misma La misma época Hay que enseñar a los niños Los valores Desde los principios Sí, desde luego La comida no se tira El plato potaje Si no lo quieres Te lo comes Y si no te lo comes ahora En el almuerzo Te lo comes en la cena O sea, yo soy De la antigua usanza Eso del niño No va a comer No La comida Efectivamente La comida Hay que comer Esa la comida No se tira Para eso están las abuelas Pero es que las abuelas Yo soy abuela Tengo cinco nietos Y se lo come Y se lo come Cuando yo estoy en sus casas Porque yo vivo sola Ellos viven en sus casas Con sus padres Pero alguna vez voy Y tienen que comer Bueno, Paqui Te lo voy a dejar a ti Al sí Como buen locutor que eres Tienes ahí la cámara Y anima a todo el mundo Venga al día Ahora Bueno, como decía Que esto es muy rápido Yo lo único que tengo que decir Lo primero Dar las gracias A todos los compañeros Del medio de comunicación Tanto Rosy Su marido Daniel Todos Todos Las diferentes radios Especialmente también A los músicos Porque sin músicos No existiría la música Dar las gracias A los músicos Por lo que han colaborado En el vídeo Este tan maravilloso Que me lo he pasado Genial Esperemos que el año Que viene También se repita Que ahora lo vamos a ver Venga Vale Y por otro lado La labor que hace Cruz Roja Cruz Roja Es una labor impresionante Y hace un trabajo enorme Invitarles mañana Día 22 Que pasen por la radio Que pongan su narito de arena Si buenamente puede Que hay mayor lotería Que acordarse De lo dicho De los pollitos El gallo Se tiene que acordar De cuando fue pollo Y no hay cosa más bonita Que hacer un niño sonreír Pero no hay cosa matura Que ver un niño sufrir Así que bueno Hasta mañana En este día Tan maravilloso El día 22 Que tengan lotería Y que se la pase muy bien En estas fiestas Y gracias Rosy Muchísimas gracias a ustedes A mí no me den las gracias Gracias a ustedes Por venir y comunicar Estas cosas tan Tan bonitas Que hay que ser solidarios Sí Ah bueno A todos ustedes Pues No se marche Porque nos vamos ahora A continuación con otro tema Chao Un año más queremos invitarles A todos y a todas A que participen En la recogida de alimentos La gran recogida de alimentos Para los más pequeñitos Con todos nuestros amigos Que a continuación Van a poder escuchar Y cantar Así es que el viernes 22 de diciembre Los esperamos a todos En los estudios de Happy FM Fuerteventura Desde las 7 de la mañana Y hasta las 7 de la tarde En la gran recogida De alimentos La alegría se contagia solo Si tú lo eres Te lo digo con el tiempo Las noticias y los peces Estamos siempre happy Gracias a ustedes Por eso este año Te daremos lo que quieres ¿Por qué? 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 ¿Por qué?